bueno acabamos de llegar del coche que es súper chulo por favor que es súper chulo el parque es hasta el final muy guay nos hemos traído al amiguito de raúl a pablo vamos luca cuidado pero esperamos con la mochila pablo está ahí ven nico ven que vamos a coger las cosas nos hemos traído las bicis los patinetes de todo todo guau qué chuli vamos mateo bueno bueno qué chulada cómo están disfrutando esto es una pasada fija la estructura tan chula son tres soboanes y por el medio por un porrón de cosas allí hay una tirolina se llama parque entre núcleos y aquí hay dos hermanas campo de fútbol campo de baloncesto tirolina toda esta estructura que es como un dragón vamos están flipando están pasando bomba ahora hemos venido a este que se llama de esa doña maría yo sé que muchas de las que me seguí me habéis dicho que vivís por esta zona de dos hermanas bueno pues deciros que es que no me puede gustar más es una zona nueva que hay entre monte quinto y dos hermanos se llama entre núcleos como decía antes como el nombre del parque de antes y bueno estoy flipando vale porque es que aquí vuestros niños de todos vamos alucinarán porque tenéis planes todos los días con tantos parques tantos sitios para pasear la verdad que me ha súper encantado bueno bueno este es más chulo todavía no raúl creo yo tiene más cosas y luego por allí tiene zona de barbacoa merenderos fijaos aquella estructura vamos parece ciencia ficción qué pasada qué pasada que están como locos claro esto es nuestro pueblecito no lo hay esto es nuestro pueblecito no lo hay digo los niños están flipando aquí es que nunca han visto unos parques así tan porque es verdad que por sevilla ahora se está empezando a chile este tipo de parque está un moderno chulo y ahora que son una pasada vamos lucas ha visto lucas ha acabado y muerto 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 matado como todo pero él en especial que más chiquitito y es que no para desde que haya hay por ahí no lucas mi vida bueno ya bueno ahora hemos venido al café cd vamos a comer aquí no está muy bien como ya que a la de casa en el alajarafe en sanjines y hay un montón de este es lo que yo digo mucho que que sale súper bien de precio de todo ropa cosas para la casa este súper comida una de vosotros que también estaba súper bien de precio a ver si un día vengo a hacer la compra aquí a su pezco y os cuento y nada vamos a comer pollito pollito empanado el mayor dice que quiere hamburguesa aquí la ponen más rica que la verdad que nos gusta más venga sube o lo habéis pasado bien en un parque muy chulo ahora el parque los dos parques han sido muy chulos estamos por casa son las cuatro menos cuarto y bueno voy a intentar a dormir al chiquitín una siesta y yo me voy a poner a estudiar me suena de haberla visto mira mira nos hemos parado también que nos pillaba el sprinter que como conté me faltaba luca por mirarle una deportiva aparte de las que es el que iba más justillo y como tiene el city de una en blancas le he cogido a él estas he cogido estas en azul marina de la marca de allí de de printer silver que me encanta muy bien muy buena calidad la verdad que cuando le compro cositas de printer de su marca me han salido bastante buenas de calzado ropa no soy yo comprar más que cosillas de fútbol y demás que bien pero de chanda y eso no suelo yo comprar y bueno son muy básicas a ver que le vaya bien también con cualquier cosa de velcro y me han salido por catorce noventa y nueve que como raúl tiene descuento por carne militar en un 10% pues bueno me han quitado 15 euros por un euro 50 nos han salido 12 13 50 y digo mira por para intercambiársela con las otras blancas bueno pues ellos el gimnasio ahora mismo son las 10 y cuarto de la mañana me voy a poner un cafecito y una tostada voy a desayunar he dejado la aspiradora la redondita puesta para que ella vaya haciendo mientras que yo voy haciendo por otro lado y bueno contaros que os voy a enseñar ahora por aquí un producto que me llegó hace ya cosa de un mes aproximadamente de semana un mes y bueno hemos estado probando lo porque aquí pues ya sabéis que ha hecho muchísima calor de hecho sigue haciendo calor ahora parece que están bajando las temperaturas un poco aún así estamos con máximas de 27 28 grados vale todavía esto es prácticamente verano porque al sol como podéis imaginar que lo que hace de noche tenemos que dormir todavía con ventilador a mediodía todavía estamos con aire acondicionado en el salón porque este hace calor todavía vamos yo tengo ya la esperanza de que ahora en esta semana y la que entra ya sí que dicen que se va a notar la llegada del otoño a ver si es verdad porque estamos a mediados de octubre pasando ya medio de octubre y esto es muy fuerte vamos la palabra que está haciendo me llegó un producto ideal que me viene de perlas para el cuarto de los dos pequeños y he estado probándolo esta semana atrás para contaros un poco bueno pues me ha encantado estoy súper contenta es justo lo que iba buscando de hecho en el vídeo lo comento pero bueno os lo voy a dejar por aquí para que le echéis un vistazo y lo tenéis en cuenta por si os interesa también a vosotros para distacciones pequeñas en las que no no veis necesario un aire acondicionado tipo split más potente pero sí que se hace necesario pero sí que viene fenomenal tener algo que enfríe el ambiente sin que se quede el cuarto congelado que es lo que yo tenía si ponía un espíritu de ese cuarto es muy pequeñito son unos ocho metros cuadrados en más chiquitín incluso que el que comparten raúl y lucas no pasa lucas entonces pues el tema del split no lo terminábamos de ver y con el ventilador había días que se pasaba calor entonces pues bueno es un aire acondicionado portátil súper pequeñito que apenas ocupa espacio y que tiene una muy buena potencia para enfriar habitaciones de hasta 9 10 metros cuadrados vale son como el equivalente a unas mil frigorías para que os hagáis una idea está fenomenal de precio funciona súper bien no hace apenas ruido y bueno pues estoy encantada con él ya os digo que hasta ahora lo estamos usando que se suben a mediodía todavía lo tienen que poner porque hace mucha calor todavía por aquí por sevilla y bueno pues lo quiero enseñar porque sé que quizás a muchas pues va a venir muy bien también para que lo eso cuando empieces a ver la temporada de de calor ahora mismo os lo dejo para ti si venga tú también vamos a ver qué tal el nuevo aire enciende la luz claro a ver a ver sí oye ideal porque pequeñito verdad oye que ideal es si además muy chiquitito y no llega el aire muy estrechito porque pone todo el 4 se puede poner tanto aquí en la ventana que viene con su adaptador veis para que recoger el aire ahí como si lo queréis también pone dando para afuera para con la puerta medio cerrada también sirve y oye genial que maravilla bueno como veis la marca es cool fit tiene reconocido un premio en el año 2022 os voy a enseñar ahora un poquito mejor ahora que estoy sola sin los peques bueno este tipo de aire acondicionado portátiles es un concepto más ecológico porque consume muchísimas menos energía que un aire acondicionado normal y este en concreto como decía pues tiene una potencia de que en cuanto a frigorías de mil frigorías aproximadamente lo que da para enfriar perfectamente una habitación pequeñita de hasta unos 10 metros cuadrados como veis aquí esto se levanta y tenéis varias opciones si queréis el aire que esté digamos más dirigido hacia un punto en concreto lo dejaríamos así sin abrir esta pestañita de aquí entonces sale todo el aire más concentrado hacia un punto en concreto no por ejemplo si estamos aquí durmiendo y queremos recibir el aire directamente y yo se lo pongo a los niños así abierto porque de esta manera lo que hace es que dispersa mejor el aire fresquito por toda la habitación como veis es súper pequeñito mide apenas dos palmos algo menos de dos palmos y de altura unos 50 centímetros y de anchura pues unos 35 centímetros 40 aproximadamente pero aquí detrás tiene la pantalla y con el mando vamos a poder encenderlo y veis ahí se enciende es que yo digo que apenas hace ruido abrimos aquí abrimos ahí y entonces por ahí va saliendo el aire ya fresquito y por aquí detrás rito aquí donde el condensador va soltando el agua una vez que está esto lleno de agua nos avisaría la pantalla led para que lo vaciarán listo aquí tiene la rejilla de la que toma también el aire del ambiente y esto va como un aire acondicionado normal tiene función para dormir por si queremos porque si le doy aquí pues automáticamente se pone en función noche luego tiene también temporizador aquí tiene más funciones función ventilador era condicionado por si solo lo queremos en función ventilador o automático que cuando ya enfría hasta un determinado momento sólo se apaga vale y luego la potencia alta mediana y baja del ventilador en sí o sea tenemos el aire acondicionado pero la potencia con la que sale ese aire la podemos regular también aquí y aquí pues apagaríamos sé que es súper cómodo porque podemos tener el mando en la mesita de noche independientemente de lo alejado que esté el aparato de aire y desde aquí manejarlo todo también podemos seleccionar la temperatura a la que queremos que funcione nuestro aire y como decía en el modo automático si lo pongo pues una vez que llega a esa temperatura se apaga cuando detecta que sube creo que era grado y medio por encima vuelve a activarse el tubo como veis va aquí anclado y es un accesorio que se vende aparte podemos utilizar perfectamente el aire acondicionado sin este tubo simplemente pondríamos la rejilla hacia fuera de la habitación en la puerta por ejemplo para que esa manera pueda coger el aire de otra estancia y esto pues dirigido hacia la habitación porque os recomiendo el tubo bueno pues porque con el tubo podemos coger directamente el aire del exterior de nuestra casa no el de dentro de casa sino el del exterior y podemos ponerlo en un punto más cercano a donde nos interese en este caso pues las camas para dormir por ejemplo no a lo mejor tener la puerta de la habitación más retirada y entonces pues bueno os interesa tenerlo más cerquita y yo por eso pues bueno pedimos el tubo en el accesorio del tubo que como os enseñé lleva hasta su su limitador de cierre de ventana y pues simplemente lo sacamos por ahí y ya pues podemos ponerlo en el punto que más nos interesa en la habitación esto una vez que ya por la mañana se levantan y demás pues esto lo cerramos cerramos aquí cerramos aquí y yo lo pongo pues pegadito a una esquinita y yo os digo que es súper chiquitito por aquí para limpiarlo simplemente levantamos fijaos que fácil sacamos este filtro lo ponemos debajo del grifo de agua y lo volvemos a meter aquí como os digo tenéis el enlace en la descripción de este vídeo con un supercódigo de descuento y se queda fenomenal de precio ¿vale? así que nada espero que os haya gustado comienzo de semana semana yo acabo de llegar ahora mismo de catfres me tocaría hacer una compra semanal más grande pero bueno circunstancias de la vida tengo por aquí a mateo porque llevaba ya dos días tosiendo muchísimo esta noche el pobre ha estado toda la noche sin parar de toser con algunas décimas de fiebre y he preferido llevarlo a la pediatra esta mañana que tenía una horita libre que le echara un vistazo porque así lógicamente no lo iba yo a llevar al colegio entonces pues bueno lo ha visto y me ha dicho que no es bronquitis como estuvo Nicolás también regular hace semana y pico digo a ver si va a ser lo mismo pero no dice que es más bien como de origen alérgico le ha mandado un antihistamínico y el ventolín en caso necesario de que él se como anoche que el pobre tiene un golpe de tos no tiene mocos, no tiene nada, sobre todo en la cabeza y no paraba de toser y tenía 37 y pico entonces pues bueno me quedo más tranquila y lo tengo por aquí así que claro pues ha sido a las 10 y pico la consulta cuando he salido del tirón me he metido en el cafre de aquí del pueblo que me pilla al lado a coger las cuatro cositas que más falta me hacían para poder apañarme hasta el jueves de viernes que vaya yo a hacer la compra más grande que también me viene bien hacer compras así como digo muchas veces porque es verdad que no todas las compras tienen que ser iguales hay veces que bueno que me puedo apañar porque me quedan más cosas en el congelador como ahora por ejemplo y tengo que gastar cosillas que quedan por el frigo entonces pues bueno no es necesario gastarme lo mismo sino que me puedo apañar perfectamente gastándome un poco menos y también pues gano tiempo porque ya ahora mismo son las 11 y cuarto mientras que enseño y demás pues ahora las 11 y media y ya me quiero sentar a estudiar entonces pues bueno me voy a poner a enseñaros rapidísimamente no me voy a poner a organizar los dos sino que como es una compra más pequeñita pues os voy a ir sacando y os voy enseñando las cuatro cosillas que he cogido para apañarme ya os digo estos cuatro días o así cuatro o cinco días hasta que vaya a hacer la compra más grande he cogido un paquete de seis de leche semidesnatada seis litros me queda ahí algún litro de leche entera y bueno he querido coger este paquete de seis que además está muy bien de precio sale el litro en 0.85 luego he cogido un paquete de dos kilos de cebolla que para guisar para mi la cebolla es imprescindible y no tenía ni una ya he cogido también un paquete de estos además me gustan mucho estos del capo que son bastante grandes son más grandes que otros de preparado para verduritas para pucheros porque esta noche voy a dejar unos garbanzones remojos y mañana pondré una buena olla de pucheritos pues ya va tocando luego pucheritos ¿verdad? que le gusta mucho a mi madre los pucheritos de tipo con la pinta de postres he cogido dos paquetes de Petit Sweet de estos de Peppa Pig son de marca Cleisa que son los que suelen tener ahí en casa de Peppa Pig que le gustan mucho al chiquitín también he cogido este flan este paquete de cuatro flan reina sin azúcares añadidos para mi que se me ha antojado cuando va a salir un poco del yogur desnatado yo también lo puedo tomar si tienes este que es normal he cogido un paquete de seis que ha querido Mateo flanes de estos de huevo también de marca reina la verdad que me gusta mucho y en cuanto a precio está bastante bien he cogido un paquete de cuatro yogures natural azucarados que también los quería Mateo se les ha antojado blanco y voy a coger esos cuatro para ti un paquete ya de estos surtidos igual me quedan ahí cinco o seis de estos de sabores pues he cogido estos ocho para apañarme estos días luego más cositas un paquete de mantequilla un paquete de o sea un bote de tomate frito receta artesana en estos días que una pasta siempre suele estar a ver ah he cogido este paquete de garbanzos que los he visto pequeñitos digo mira que gracioso digo le voy a coger esta vez esto sí para el pucherito de mañana digo voy a probarlo con estos garbanzos pequeñitos una cosita por aquí he cogido un paquete de cereales de estos rellenos de leche algunas meriendas de ellos que son las los que me suelen gustar más que son los otros también de copos integrales de avena con trocitos de chocolate que también le gustan mucho estas galletas maría dorada también las he cogido que son las que siempre suelo comprar las marías ricas de toda la vida plátanos de canaria he cogido un kilo doscientos cincuenta y cinco estaban a uno noventa y cinco el kilo total dos cuarenta y cinco vale plátanos que aquí no pueden faltar un paquete de pan de molde para alguna noche que haga algunos sándwiches que también le gustan mucho pan me he traído pan he cogido estos que son de salvado para mí estos bollitos de salvado he cogido otro de estos pequeñitos para ellos que les gustaron mucho tipo molletitos he cogido otro de andaluzas y otro que es para el ciudad andaluza pero más pequeñito que para los bocata del mayo tienen un tamaño ideal lo de Raulito que ya puede se come bocata más grande y para guisar traigo por aquí de la carticería de allí de café he cogido para el cuchero dos con setenta y uno todos los huesos vale lo enseño los huesos y el pacinito fresco para la pinga tengo por ahí porque bueno ya que estaba allí pues lo he cogido todo allí porque ya os digo que hoy voy con muchísima prisa al final se pasa media mañana cuando surgen cosas así pero con niños es lo que hay que no queda otro surgen imprevistos y bueno pues nada hay que adaptarse muslos de pollo he cogido dos muslos y contramuslos dos euros con treinta y siete todo esto para el cuchero de mañana he cogido un kilo sesenta y cinco de pechuga de pollo entera que me ha salido a cinco noventa y cinco el kilo lo tengo aquí al corte todo es carnicería al corte es lo bueno también que tiene café pues me ha salido kilo y pico seis euros con treinta y cuatro para tener y para hacerle filetitos de pollo o sea un arroz con pollo en fin y por aquí he cogido que es lo que voy a hacer ahora bueno os lo enseño así cerrado primero medio kilo de carne de ternera en trozos cinco con doce porque ahora voy a dejar rápidamente un sofrito hecho y voy a hacer una carne con patatas para comer una ternera la verdad que muy buena la voy a enseñar me gusta enseñaros la carne mira que carne más rica con esto voy a hacer el regreso de patatas con carne que vamos a comer hoy que eso ellos se lo comen muy bien luego he cogido un trozo de jarrete de ternera para el pucherito también para ponerle siempre le pongo pues el tocinito el pollo y la ternera vale 2,96 270 gramos he cogido 3 papas porque en un kilo 160 vale de patatas porque no sabía bien cuántas me quedaban aquí tampoco quería coger un saco grande que se los iba a dejar a la compra grande en el final de semana sé que me quedan unos poquitos ahí pero digo anda por si acaso he cogido un kilo más al guiso de hoy vaya 2 bric de tomate frito un bote de mayonesa un bote de ketchup que a Mateo se le ha antojado coger este de Orlando chidito y de chacina para jornar mañana y para los bocas la merienda y demás pues he cogido una de salchichón uno de este de chope del pozo que ahora les ha dado por el chope también uno de pechuga de pavo doble de marca del pozo que es el que lo entienden allí y otro de jamón cocido este es jamón de york también del pozo doble y ya está esto ha sido todo y el total de la compra lo tengo por aquí ¿dónde está? a ver a ver a ver a ver ha sido 67,35 comprita que me apaña hasta el jueves o el viernes que vuelva hasta el pavo me apaño como apañarme me apaño hasta el sábado perfectamente con esta compra que lo mismo voy a comprar el sábado porque entre todo lo que tengo aquí y lo que he comprado más un día que meta pasta otro día que meta algo de verduras que tengo también bastante en fin me puedo apañar el viernes es el cumple del chiquitín de Lucas viernes 20 de octubre de marca en viernes y entonces pues le vamos a hacer una fiestecita aquí en casa en Petit Comité la familia los primitos y demás porque yo hasta los tres añitos no los celebro con los amigos empiezo a celebrarlo con los amiguitos ya cuando cumplen 4 ya hay 4 en adelante pero cuando son tan chiquititos de 0 a 3 años lo que hago es una fiestecita familiar y ya está con los primos los hermanos y demás entonces pues bueno vamos a hacer una merienda aquí en casa en el patio y ya os contaré las cositas que voy a poner que les voy a comprar y demás tampoco me puedo esmerar mucho como me gusta de ponerme a hacer galletas decoradas ponerme a hacer lloratarte y demás porque ahora mismo ya sabéis que las prioridades son otras que con la carrera pues tengo que estudiar tengo que sacar tiempo de estudio debajo de las piedras y no puedo perder tengo que simplificarme no puedo perder tiempo como antes que bueno podía sacar de aquí y de allí para yo hacer la tarta para yo hacer pues en esas cositas ahora pues voy a ajustar de tiempo entonces pues bueno por supuesto le montaré su fiestecita pero me simplificaré la vida la tarta la compraré hecha y las cositas que vaya a poner pues alguna cosita que yo haga lo demás será comprado así que ya os enseñaré también pues todo eso ¿vale? entonces claro no sé si ya iré a comprar el viernes las cositas para el cumple para no liarme ya el sábado si acaso por la mañana pues en un momento voy y hago compra no lo sé ya de todas formas pues bueno os iré contando ¿vale? me voy a poner a guarda corriendo dejo el guiso hecho y me voy a poner a estudiar por aquí he puesto una olla con agua a hervir me parece que ahora al ponerle las verduras se ha bajado el hielo y estoy cociendo una coliflop y un brócoli eso para esta noche que ya os contaré como lo hago y por aquí voy a hacer el guiso de patatas con carne con ternera que lo primero que voy a hacer es un sofrito con cebolla pimiento verde tomate zanahoria y ajito ¡uh! que lento ¿ves? por aquí no voy a coger mejor una barra a ver el brócoli y la coliflor y por aquí mira que pinta que bueno que comida tan rica que comida tan rica me encanta esta comida además así queda la ternera super tienecita los niños se lo comen super bien vean vamos a recoger los peques aquí estoy con mi super olla de 12 litros que he puesto un pedazo de caldo puchero con pollo ternera todos sus habillos de hueso verdurita patata puerro apio nabo los garbanzitos yo mis niños voy a comer rico rico mira que caldo por favor centradito más bonita voy a sacar un poquito de caldo en un cacito aparte vamos a cocer el arroz y con la carne tenemos para comer encima pringar que quiera y voy a hacer croquetas caseras y el caldito por favor más bueno hoy para cenar con un saladita de tomate rosa bolitas de mozzarella de aguacate aliñada con vinagre de modena aceite y sal por aquí coliflor y brócoli con ajito rehogado y por aquí merluce que ya están comiendo y apartado los platos unos platitos combinados muy ricos ¿verdad? chicos si pero yo voy a probar el salón y esto porque está buenísimo claro que si un salón y esto importante un salón y esto para la y esto Gracias por ver el video